Música Muy buenos días amables televidentes De Teresangil a Soparsa Bueno, muchísima gente por la televisión se dice En la radio, en las conversaciones ¿Qué vamos a hacer de Semana Santa? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde nos vamos a ir? Es el gran puente para muchos Es un gran puente Y entonces hay viajes turísticos Hay viajes a la costa Hay viajes inclusive a México, a Cancún A otros lados para pasar la Semana Santa Bueno, mucha gente hace eso La mayoría no lo puede hacer Y ojalá que tampoco pensemos Que la Semana Santa es para hacer un gran puente Pero sí hay otro puente Porque puente significa En latín pons es puente Y Cristo es el puente Cristo es el gran puente Nosotros tenemos que pasar por ese puente Por el puente que lleva de la muerte a la vida Por el puente que lleva de la esclavitud a la libertad Por el puente que Jesús nos ofrece Que es Él mismo Él es el puente De ahí viene la palabra pontífice Pontífice, Él es el pontífice Por eso en la cruz Él pontificó con su muerte El gran sacrificio del Calvario Entonces vamos a hacer un puente muy bueno Que es pasar con Cristo a la vida nueva En un mensaje de internet Llegó algo muy bonito La gente va caminando con su cruz a cuestas Como nos toca a todos caminar Con nuestra propia cruz A una persona, a un hombre o mujer Le pesaba mucho esa cruz Y le pidió a Cristo Que le recortara un poquito Entonces Jesús le recortó un poquito Como un metro de la cruz Para que quedara más livianito Y Él siguió caminando y caminando Pero le pesaba todavía mucho Y le dijo a Cristo Por favor recórteme otro poquito Y Jesús le recortó otro poquito Llegaron y llegaron a un puente A un sitio donde había que pasar Por un abismo Y cada uno tenía que poner la cruz En el piso Para pasar al otro lado Resulta que el que recortó tanto la cruz No le alcanzó Porque le quedó muy cortico Nosotros llevemos la cruz completa No la recortemos Hagamos con responsabilidad nuestra cruz Y llevémosla con amor Ese es el puente Que el Señor nos ofrece Y el puente es el mismo Jesús Bueno y En estos días Estamos haciendo Realizando un retiro espiritual Para hombres Para hombres Mayores de 20 años Entonces es la revisión de vida Quiero invitar A todos los hombres Que quieran Libremente Venir a la casa de encuentros Aquí Junto al seminario Y entonces De 6 De la tarde A 10 De la noche Estaremos reunidos Es poquito el tiempo Cuatro horitas no más Vamos a encontrarnos Con Jesucristo Vamos a purificarnos Vamos a orar Vamos a ponerlos al día Entonces Invito a todos los hombres Que quieran No importa su profesión Su oficio Su estado civil Si están casados Si no están casados Si están solos Si están acompañados Vengan Porque es un rato De encuentro con el Señor Si quieren confesarse Muy bien Y si no pues Despuésito lo hacen Pero de todos modos Esa es la oportunidad De encontrarnos con el Señor Bueno entonces Santa Semana Santa Para todos ustedes Para todas sus familias Y para toda la comunidad Limpio Como el cristal Limpio 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 Gracias. 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 Gracias.